Amén, le vamos a darle un fuerte grito de alegría, dígale gloria a Dios, diga amén Le vamos a pedir algo mi hermano, ayúdanos con sus palmas así, amén Te adoramos Señor Te adoramos Padre Santo Ayúdanos a cantar esta alabanza, amén Dígale estamos reunidos Estamos reunidos con un solo motivo, alabando su nombre, buscando más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama, queremos tu victoria, visítanos Señor Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena, y es ese fuego que invade mi corazón Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena El poder de tu Espíritu venga a este lugar, dígame fuerte Señor queremos fuego, Señor queremos fuego, Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón, hay alguien que quiera ese fuego, ven Estamos reunidos con un solo motivo, alabando tu nombre, buscamos más de ti Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama, queremos ver tu gloria, visítanos Señor Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena, y es ese fuego que invade mi corazón Con ese fuego que quema, el que de gozo, ven Y el que de gozo me llena, poder ver tu Espíritu venga a este lugar, vamos Señor queremos fuego, Señor queremos fuego, Señor queremos fuego Que tu fuego consuma mi corazón Señor queremos fuego Señor queremos fuego Cuando dice la mera de sol Que tu fuego consuma mi corazón Aleluya, te adoramos Señor Vamos con las palmas así Que tu fuego descienda Que tu Espíritu venga Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego descienda Y que llene mi alma Que tu fuego descienda Que tu Espíritu venga Que tu fuego descienda Que llene mi alma Que tu fuego descienda Que tu Espíritu venga Que tu fuego descienda Que llene mi alma Si no queremos fuego, si no queremos fuego, si no queremos fuego, que tu fuego consuma mi corazón Si no queremos fuego, si no queremos fuego, si no queremos fuego, que tu fuego consuma mi corazón Amén, eso lo cuente a Él, si no queremos fuego, amén